Vamos a ir a las fábricas, arriba, arriba, esa palmita, vamos, vamos allá, venga, venga, chicos. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz, y vendería mi arma, para que sigas así, enamorándome así, solo con una mirada. Cantamos. Si te comien besos, pícalo, no sé lo que pase a ti, yo te daré mi corazón. Mi corazón solo te para, si te acercas y te mira, en ese barquito de pasito ya no guía, y en ese barquito de pasito ya no guía, y en ese barquito de pasito ya no guía, dime que me quieres, yo nunca me ha ido. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz, y vendería mi arma, para que sigas así, enamorándome 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 así, para que sigas así enamorando en ti solo con una mirada acércate mamita que el año ya está empezando tus brazos de que yo sigo remando chicas menos que me cuento con mis deseos con tus brazos de tus labios soy el caminito en este marquito que fuera la burlota se te acepta y me clava su cola toma, tú quieres guerra, toma guerra quítate la ropa que llegamos a tierra y en ese marquito de padres viajaremos tú y yo ya lai, 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 laoi ya lai, lai, laoi y en ese marquito de padres viajaremos tú y yo ya lai, 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 laoi El aplauso arriba, caramba